Como dicen los políticos, hay que ser pragmáticos, pragmáticos. Hola, mi nombre es Sergio Augusto Pereira, soy músico popular argentino y recorro el mundo haciendo este trabajo maravilloso que es el de compartir mi arte de cantar y tocar la guitarra. Un saludo, un abrazo. Uno mismo la gloria, uno mismo la ruina, uno mismo la luz y un montón de cenizas. Uno mismo es el diablo, uno mismo el pastor y su propio regaña. Y si no llego, amor, vos me darás mi alma de argentino y de cantor. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador, si la distancia llama... Con una guitarra malécorda, la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra malécorda, lunita de mis pagos, en la pobrecita zambada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al vuelo tan lejos del marco, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Ahí quedó! ¡Muchas gracias! ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ahí estamos con un amigo, haciendo unos videitos, a ver si triunfamos.